La situación es esta ahora. La población del país se divide entre más del 80% en las ciudades y apenas 20% en los campos. Se inversó completamente lo que era la distribución territorial nacional hace 100 años. Las consecuencias, lo vemos cada día, mermar la producción de alimentos y hay que importar siempre más. Y hay en las ciudades una masa de gente a la cual el régimen actual es incapaz de asimilar en la economía actual. La ciudad del rebusque es para mí la situación actual. Que ello llamó también la ciudad mercancía. Hay una masa de gente que solo se considera como consumidora y que no produce nada en absoluto. Vemos casi a diario lo que llaman asonadas. En cualquier pueblo hay una zona de la gente que es finalmente una protesta que tiene que ver con una falta de dinero para resolver tal problema que la gente ahora está sufriendo. Vemos eso lo que llamo el colapso urbano. Es diario. Nadie lo ve así, pero a largo plazo eso es insostenible. Las administraciones municipales dedican prácticamente el 100% del presupuesto a la cabecera. Y no mirar lo que pasa en los campos donde además fue saliendo la gente. Para mí es fundamental, retomando algo de la Habana, que se genera una política de repoblamento territorial. Yo no sé si la palabra es esta. La situación actual es insostenible. Hay un colapso general de las ciudades. Lo vemos a diario, a diario, a diario. Hizo transparencia en la prensa, en la televisión, en los noticieros, etc. Un colapso general. El régimen era incapaz de equipar y de hacer la vida urbana buena, aceptable, hace 100 años con un 3%. Mucho menos cuando subió la tasa a un 6, 7, 8%. Había bajado esta tasa en los años 70, volvió a subir en los años 80, 90, con unas nuevas corrientes de migraciones que corresponden con las áreas de destierro. Por ejemplo, todo lo que está en el oriente, yo pienso de Casanare hasta Putumayo, Vichada, etc. Tengo un caso muy claro en Mocoa, por ejemplo. Y volvimos a ver brotar ciudades hongos que son ciudades de refugio. Eso es insostenible. Las administraciones no tienen cómo armar un presupuesto que pueda enfrentar una tal tasa de crecimiento demográfico. Y, además, tienen que dedicarse a lo urbano y olvidar efectivamente lo que pasa en el resto del municipio. Chuck, a mí me gustaría que explicaras un poco más en qué consistiría una política de repoblamiento. Porque la otra idea es la de que hay que hacer un nuevo ordenamiento territorial. Entonces, ¿habría una relación entre un nuevo ordenamiento territorial y una política de repoblamiento? ¿Cómo que precisaras un poco más la idea, poniendo ejemplos? Es, es, es algo sumamente difícil. Se trata, finalmente, de tratar de detener estas tasas que yo señalé para devolvernos a unas tasas de crecimiento urbano en relaciones con la capacidad de los presupuestos. Yo veo la necesidad de tratar de detener esta tasa para que baje, baje, y que vaya subiendo, digamos, el poblamiento de las áreas rurales. Entonces, ¿qué podemos hacer con un programa buscando repoblar zonas que lo fueron, que lo fueron y que perdieron población? Y, además de eso, extender el poblamiento. Fíjate que este país, las tres cordilleras, las cianuras, la mitad del país está deshabitada. Quiere decir que con la densidad actual, si aquí tenemos 45 millones de habitantes, podríamos también tener lo mismo del otro lado. Fíjate. Hace unos 15 años se lanzó esta idea de las reservas campesinas. Yo mismo, yo fui a ver una zona en Balsillas. Fuimos con Darío, con Morano, a ver eso en Balsillas. Estos días salió Balsillas en los noticieros. ¿Qué se ha logrado? Balsillas es una antigua hacienda expropiada, creo, para hacer esta reserva. Tiene como 600 hectáreas, tiene una estroimada. Y eso da para un determinado número de familias, partiendo todo eso en pedacitos de 20 hectáreas, bueno, que es como el mínimo para sobrevivir. Yo no sé en qué resultó del punto que nos interesa, es decir, repoblar, detener la huida, yo no sé si se ha logrado. Ilma hablaba del Pacífico. La gente del Pacífico necesita seguridad primero por su vida y necesita la posibilidad de producir cosas que efectivamente tienen valor en los mercados urbanos. es sumamente difícil para un campesino de la Trato o del San Juan llevar de vez en cuando un par de racimos al mercado de Quibdo o de Izminau. Y además están como olvidados en la selva sin ninguna posibilidad de desarrollo de la personalidad de los hijos, etc. Entonces, todo eso es muy difícil de detener el movimiento de salida de la gente que se da. es muy difícil parar eso. Solamente una voluntad muy firme de un gobierno puede contrarrestar estos movimientos. las reservas campesinas es una propuesta no se puede descartar hay que ensayar hay que ensayar pero pero en qué quieras en los baldos de la nación en tierras confiscadas expropiadas al latifundio como se dice como plantean las diez propuestas una parte expropiación del latifundio el latifundio está en la Havana se dice que desde el punto de vista agrológico las tierras del oriente son más bien mediocres otros dicen que pésimas de pronto no podemos pensar que se va a duplicar la población de Colombia sobre esta mitad del oriente todo eso necesita trabajo estudios se abre todo todo una cosa nueva dedicar más tiempo a lo que pasa en los campos que en la ciudad lo que no se ha hecho es el contrario las reservas campesinas hay que ensayar una región como el pacífico yo no sé qué proponer sobre el San Juan el Atrato y más abajo hasta Tumaco donde ocurren cosas absolutamente patéticas y unas concentraciones urbanas que no tienen sentido que no conducen a nada hace tiempo que la situación es insostenible para la gente del Cascajala Buenaventura no tiene solución entonces hay un estallido social que ni siquiera el gobierno trata de resolver cada ocho días mandan policías nuevamente y así no el puerto de Buenaventura tiene una capacidad de empleo que es esta y no más y como lo modernizaron los últimos años se redujo la capacidad de empleo cuando va creciendo la población en el Cascajala frenar el movimiento natural de la gente que se da hace más de un siglo desde el siglo 19 tú conoces el archivo de valdios desde 1820 27 tenemos este saqueo de los valdios y los movimientos populares en lucha contra este saqueo y se fue ampliando la frontera agrícola como dicen yo no veo como parar eso y me parecería mucha renuncia de un gobierno olvidar lo que pasa aquí en la mitad del territorio realmente a mí me parece que lo que se está planteando actualmente sería incluso contradictorio con la ley 70 y la titulación de tierras porque es decir allí la ampliación de la frontera agrícola digamos que se ha dado con unos procesos populares de colonización pero las tierras están allí bueno y hay toda la problemática de donde se titula han sido desplazados etc pero de todos modos no están explotadas esas tierras y en este momento además con todo lo que está sucediendo muchas están abandonadas la gente se apropió de ellas las ha tenido que abandonar así no haya habido violencia o las tiene descuidadas porque hay otras tendencias los jóvenes no quieren cultivar no quieren pescar etc etc entonces para mí eso es allí como una gran incógnita como toda esta política y como todos estos planteamientos que está haciendo la FARC se pueden aplicar en regiones como esa porque es que hay de todos modos una gran desigualdad regional entonces a mí me da la impresión que estamos conversando siempre sobre aquello que está más desarrollado más articulado más avanzado mientras que gran parte del territorio que tiene esas otras condiciones pues allí incluso en muchos lugares no está no hay la violencia ¿cierto? digamoslo así o no tiene la misma expresión entonces son digamos las transformaciones sociales que desde luego están originadas en los otros factores en todo lo que está sucediendo etcétera etcétera y lo que sucede en el país y los dominios a mí en mi ignorancia me parece que estamos mirando como de costumbre solamente el interior del país y aquellas regiones que están más articuladas a él es que aún eso mismo se piensa de manera centralista y no se consideran las diferencias regionales incluso de procesos entonces por ejemplo la ley 70 y la titulación colectiva posterior en muchos lugares ha sido un fracaso no se ha hecho la gente incluso sigue con el dominio de sus tierras pero entre otras cosas eso no le interesa por distintas razones entonces no a mí me parece que siempre hay que tendríamos que buscar que la mirada considere las especificidades regionales no solamente las diferencias sino las especificidades entonces estamos hablando de ordenamiento territorial bueno se ha decidido que tenemos unas regiones nuevas la región pacífico y la región pacífico que sería muy conveniente en que termina en que es Cali el que domina la región pacífico ya entonces sigue siendo la periferia y nos ponemos de acuerdo para que haya allí algunas obras como carreteras o algunas infraestructuras que nos interesan más acá yo considero que la mayor que mucha gente está al margen y absolutamente desinteresada de estas conversaciones y que no cuenta para nada en el futuro de su vida lo que está pasando actualmente en La Habana en el país eso me parece muy grave entonces como cómo pensar un ordenamiento territorial equitativo digamoslo así porque no sé nos ocurre otra cosa en este momento donde estamos hablando cómo se aplicaría el concepto de reserva campesina en un territorio como el pacífico donde la gente todavía en la mayoría de las zonas es posesora y dueña del territorio de si no tenga títulos ya tienen el territorio pero el problema es cómo producen cómo se articulan cómo se desarrolla eso ya yo yo no veo digamos con una lectura muy rápida en los planteamientos que se están manejando que se están trabajando como salida hacia esto fuera de considerar que eso allí es distinto lo mismo que en otras zonas cuando decimos afrodescendientes generalizamos y los afrodescendientes del Caribe son distintos a los afrodescendientes del Pacífico o de aquí de Puerto Tejada bueno pero primero en relación con digamos con el ordenamiento territorial por ejemplo en el Pacífico colombiano el sistema que nosotros denominamos urbano aldeano tiene una forma específica y diferenciada de los otros sistemas urbanos de funcionamiento entonces son muy importantes por ejemplo las pequeñas aldeas en términos de la prestación de servicios de la de la distribución de la población etcétera y pequeñas cabeceras municipales a mi modo de ver allí por ejemplo sería el fortalecimiento de unos pequeños centros rurales o pequeñas cabeceras municipales que se fortalezcan para poder cumplir a cabalidad las funciones de prestación de servicios y de digamos mejorar la calidad de vida de la gente la gente se va porque no tiene donde estudiar el niño como los en Mainaña a la Bayac y sin embargo en el en términos digamos del territorio la población todavía tiene sus tierras las las tiene abandonadas o porque hay unos nuevos modelos que se están introduciendo ya es hacer otras cosas y entonces se ha dejado cultivar pero la tierra está ahí y en muchos lugares no los han sacado no se han apropiado de ellas se están produciendo cambios sociales más bien eso que hacen que se abandone la producción tradicional que se abandone Se hicieron unos consejos comunitarios, pero no se hizo la titulación colectiva porque las mismas comunidades no quieren eso, porque ellas dominan un cierto territorio y no quieren que sea colectivo. Es decir, es otra forma jurídica, digamos, es la posesión, es el derecho a... Entonces, este es mi territorio de mi familia y lo transmito. A los demás, así sea una zona, y ahora se considera que es colectivo, entonces eso no me conviene. ¿Cómo con las diferencias regionales y las diferencias, digamos, étnicas en relación con los territorios que ocupan esas comunidades, se puede pensar en una aplicación de un modelo similar al de las reservas campesinas? Está la tierra, ¿no es cierto? Pero, y está la posesión y está la posibilidad de acceso a ella, pero es el mismo abandono, están abandonadas porque no tienen, no solamente insumos, sino que no tienen el deseo de seguirlas cultivando y produciendo, porque hay, digamos, otras actividades que, como en el microtráfico o otras cosas más, que atraen más a los jóvenes, ¿ya? Las mujeres, como mantenerlas allá, en los campos, mejorando las condiciones de vida de ellas, mejorando la vivienda, mejorando los servicios. Pero también ahí hay otro problema, que es el problema cultural. Yo creo que no solamente en el Pacífico, en las áreas rurales más atrasadas, y ahí también sucede lo mismo en otros, es la misma condición familiar de la mujer, y el mantenerla en el atraso y en las actividades de la casa, pero en condiciones absolutamente precarias, y con el dominio de los hombres, el dominio y, digamos así, el desprecio de los hombres. Entonces ellas tienen que volarse, irse definitivamente. Muchas salen porque no solamente quieren mejores condiciones, quieren tener algún ingreso o algo, sino porque no aguantan más esa situación, esa situación de precariedad. Me refiero a ir a trabajar a Quibdo, o a Medellín, o a Tumaco, que hace lo mismo en la casa, sin sueldo. Es muy elemental. Muchas personas siguen cocinando con leña, no tienen sanitarios, tienen que ir a lavar a la quebrada o al río. Además de todos modos, culturalmente el machismo opera, opera y el dominio de los hombres y todo eso. Entonces ellas prefieren irse. Muchas se van porque no se levantaron más el esposo, el marido, o la familia también las explota y todavía las mantienen. Ese es uno de los mayores problemas. Es decir que, cuando yo me refiero a la precariedad de la vida familiar, es a las pésimas condiciones de la vivienda. Y entonces es como si uno mejora esas condiciones de la vivienda. Y además eso está articulado a programas reales de desarrollo y no a los simulacros de programas que se hacen permanentemente, que van a instalar un cable eléctrico y ya dos bombillos, y los dejan instalados, pero después con eso no pasa nada, no se mejoró, sino que se empeoró, o no hay acueducto rural, o el acueducto es tan precario que se daña permanentemente. Y eso es crónico, ¿no? Tenemos el caso de Huina, Bahía Solano, donde allá se han instalado como cuatro acueductos en 40 años y todavía la gente no tiene resuelto el problema. Todavía hay momentos en que las mujeres tienen que ir a lavar a la quebrada. Hay programas de saneamiento básico. Esos programas duran cinco años al máximo y uno siempre se devuelve, ¿no? A veces hay unos avances hacia la modernización de la vivienda y un poco el desarrollo, pero es tan precario todo lo que se hace que nunca se ha resuelto. Es decir, se necesitarían de verdad tener inversiones que sean capaces de resolver definitivamente esas carencias. Es que son limosnas que se les lleva a la gente sencillamente, además para que voten. Entonces todo eso está articulado a las transformaciones mismas de la sociedad, porque ellos están articulados a todo lo que sucede en el país. Eso del Pacífico no está aislado, ¿no? Llega todo, llega todo. Entonces yo veo como muy difícil en esas circunstancias y eso se repite a lo largo de los ríos y a lo largo de las costas. Sin embargo, allí hay un enorme potencial, porque repito, por un lado está la tierra y la posesión de las tierras. ¿Qué es lo que hay que frenar? Las tendencias actuales de capitalistas, donde están llegando los grandes capitales a sacar la madera, a la minería, van comprando pequeños pedacitos de tierra, etc. Entonces eso sí va a expulsar definitivamente a la gente. Va a cambiar el dominio de los territorios, definitivamente. Allí como positivo hay que las comunidades, en algunos lugares, no todas, elaboraron unos planes de desarrollo. Ellos elaboraron su plan de manejo del territorio. Están ahí, eso es positivo, hay que recogerlos, hay que recuperarlos. Yo me siento incapable, incapacitado, para proponer algo más que esta posibilidad de las reservas campesinas. Pero, pero, ¿el latifundio está dispuesto a aceptar eso? Mira, desde que se inició el encuentro en Navan, yo veo prácticamente a diario, a diario, que sea en el espectador, en el país, en el tiempo, columnas de defensa del latifundio. De gente que visiblemente no están dispuesto a aceptar lo que sería un colombiano. Gracias. 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 Gracias.